Hola, mi nombre es Joana Rieta, hago parte del grupo de atletas que representan al equipo Porvenir hace poco más de un año y estaré representando a nuestro país en los próximos Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en la ciudad de Lima, Perú, donde mis objetivos son mejorar mi marca personal y hacer una buena representación de nuestro país y de nuestro equipo. Espero contar con las mejores energías de todos ustedes y recuerden, nosotros somos Porvenir en los Juegos Panamericanos.